El ministro de salud pública reveló que para alcanzar la inmunidad de rebaño solo resta un 11% por lo que insta a las personas continuar asistiendo a los centros a vacunarse contra el coronavirus. Nuestra periodista Elvania Flores tiene la información completa en directo. Adelante Elvania, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. De continuar la afluencia de las personas a los centros de vacunación, en un tiempo no muy lejano el país alcanzará el 70% de su población vacunada. Aproximadamente un millón de ciudadanos le ha dado COVID según Daniel Rivera. El doctor Rivera informó que solo a tres días del anuncio de las nuevas medidas, 55,248 se inocularon. Recibieron la primera dosis, 22,750, con la segunda, 17,691 y con el refuerzo, 14,807. Hoy tenemos casi el 59% en dos dosis. Nos faltan un 11% para llegar al 70. Si usted multiplica 55,000 ayer y si logramos subir a 75,000, calcule en qué tiempo llegamos. Es muy fácil. Pero yo lo que quiero es que la gente se siga vacunando. El funcionario estableció que la resolución 0038 que entra en vigencia a partir del lunes no es un castigo relacionada a la presentación de la tarjeta en puntos ya indicados. Es una medida de celebración, no es de castigo. Es que nosotros tenemos que buscar que la gente se sienta en confianza con la vacunación. Y ya no son 22, esos 42,000 que tienen su tarjeta muy orgulloso de primera dosis, que le enseñen y dice octubre y tienen que dejarse de entrar a todos los sitios con su dosis porque está protegido. Las mujeres embarazadas no vacunadas siguen siendo un dolor de cabeza. Hasta ahora, 1,359 casos de mujeres embarazadas reportadas. De ellas, 45 muertas. 45 familias que por condiciones directas de COVID ya no tienen una madre. Las personas que sean sorprendidas falsificando las tarjetas de vacunación podrán enfrentar penas que van desde los 3 a 10 años de prisión. Con esta información yo concluyo. Regreso contigo al estudio.